Bueno, yo creo que el equipo hay que felicitarlo a todos. Se ha trabajado toda la semana porque sabíamos cómo jugaban ellos. Ayer en el Canal Nuevo estuvimos viendo el Villarreal de segunda división, porque sabemos que todo el fútbol base de Villarreal juega completamente igual que el primero y el segundo a ellos. Y porque yo no los conocía, se ha jugado muy bien, hemos estado muy bien colocados y han habido dos errores, no quiero decir nombres, pero han sido dos errores individuales de un par de jugadores nuestros que nos ha costado la derrota. Igual que sucedió el otro día, que no tuve la oportunidad de decirlo, en creviente. No pasa nada, porque somos humanos y nos equivocamos, pero no podemos permitirnos ese lujo estando como estamos, tener esos errores. Cometes un error arriba y dices, vale, pero se cae el aviano porque no se han pillado las dos veces. Las dos veces. Estas son las cosas que ocurren cuando uno camina al borde de la cornisa, ¿no? Cualquier paso en falso termina siendo casi tragedia. Sí, 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 nosotros estamos, no al borde, nosotros estamos ya más para un lado, pero bueno, ya se estaba hace tiempo, pero bueno, hemos venido aquí a intentar enderezarnos y seguir en el borde, no caer para un lado, pero bueno, de momento estamos en zona de descenso, a tres puntos de la salvación, dijéramos, pero bueno, estamos trabajando a marchas forzadas. Las prisas son malas consejeras, pero tenemos prisa y tenemos que hacerlo así. O sea, que intentaremos que sigamos andando por el borde de la cornisa y no quedarnos porque estamos caídos. El equipo no jugó mal y no sé si estoy siendo benévolo con el análisis, pero yo no lo he jugado mal. No, 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 el equipo bien, aguantó primero, saliendo como jugaba el Villarreal, metimos tres en el centro del campo, dejamos un puntal, dos carrileros ahí para llegar en defensa y arriba en ataque y presionarles arriba, como se ha visto, estaban perfectamente colocados. Ahora, cuando te meten dos goles por errores nuestros, dos goles por errores nuestros, han tirado tres veces, cuatro que ya nos han metido dos. Por errores nuestros, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues, tienes que coger y juguarte de arriba, cuando han salido en el descanso Tomás y Gril, que intentaron que sea colgando balones, intentar que haya un rebote, un rechace o algo y que la suerte nos acompañe, pero no nos ha acompañado la suerte. Ha sido muy claro el decir que hemos perdido este partido por errores nuestros, pero aparte de los errores del equipo, ¿hubo otros errores que lo perjudicaron? Sí, por supuesto, no son errores, son la falta de fondo físico que no tenemos, falta con mucha, porque hay mucha gente que no ha trabajado desde Navidad físicamente, ese es un error, lo intentamos hacer lo mejor posible con los chavales, con un preparador físico que tenemos y luego, tácticamente, pues bueno, se pueden cometer errores que, para eso estamos en el banquillo, para subsanarlos, que han habido errores tácticos y los hemos subsanado, ¿no? Entonces, si el equipo, el jugador se equivocará tácticamente en problemas del banco, el banco soluciona el problema y ya está, y punto, y es lo que hay. Desde la tribuna se quejaban mucho por decisiones arbitrales. Mira, yo no he tenido muchas oportunidades de hablar de esto, estando por ahí en la Murciana he podido hablar en ruedas de prensa y demás, pero creo que jamás en mi vida, bueno, ha venido este señor aquí, en el minuto 8 teníamos dos tarjetas, todavía es que ni las sé, los jugadores han denunciado el maltrato y el insulto hacia los jugadores, que claro, eso, cuando llevas un, bueno, estamos en el plus ni nada de eso para que lo cojan, si no se oiría y ese árbitro sería sancionado, ese colegiador. Luego, el linier del fondo, o sea, este chaval de aquí, no puedo protestar nada, el de al lado de banquillos, porque no lo veo, pero el linier del fondo, en el primer tiempo no ha habido, hay una serie de juegos los cuales no ha pitado, y en el segundo tiempo no han habido unos fuera de juego que sí que ha pitado, que se ha inventado él, o sea, nefasto, malo, prepotente, chulo, y todos los calificativos que se le puedan dar, no sé si son insultos o no, se le puede dar a este trío arbitral, se le tiene que dar. ¿Hemos partido partido por ellos? Pues no lo sé. ¿No lo hemos perdido por ellos? Bien, los goles en la red, pero si no te dejan continuar, no te dejan darle cosas. Un árbitro no te tiene que evitar ni un penalti a favor, ni un penalti en contra, ni con que te pite vaya paulatinamente, tarjetita uno, tarjetita otro, como ha pasado en el minuto 8 del primer tiempo, luego tarjetita otro en descanso por ir el capitán de Chile, bajo un poco el listón, que no le ha dicho nada más. Entonces, todo esto te va armando, un jugador no puede ir al choque fuerte, ¿por qué no puede ir al choque fuerte? ¿Por qué no? Porque va, se encuentra la segunda tarjeta María. Entonces, nos ha condicionado, nos ha condicionado desde el minuto 8, pienso que hasta que nos han metido el primer gol, el partido era completamente nuestro, y luego a partir de ahí ya se ha encargado de fastidiar todo el partido. Pero todo, todo, o sea, todo no nos ha dejado respirar. Le he trasladado otra frase de la tribuna, de la afición, decía uno, un aficionado licantinista, esto es lo que pasa cuando un equipo importante está de capa caída. ¿Usted cree que puede ser eso? ¿Que nosotros que estamos de capa caída? Cuando las cosas... Sí, 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 la gente, hombre... Otra cosa no funciona. Me imagino que es muy fácil y muy fácil decir lo que ha dicho ese aficionado, pero lo difícil está el trabajo que estamos haciendo aquí nosotros e intentando que el equipo, por lo menos, esté, que gane partidos. Yo en mis 15 o 16 años de entrenador nunca había tenido cuatro derrotas consecutivas. Yo sé lo que cojo y sé lo que hay y yo me la juego. ¿Por qué me la juego? Porque quiero seguir entrenando y quiero estar cuanto más arriba mejor. Pero también, a lo mejor, yo no tengo la capacidad que pueda tener un entrenador de un Villarreal o de un Catarroja o de un Levante o Alcira. También puede ser mucho mejor que yo. Lo mismo que los jugadores tampoco a lo mejor están para estar jugando en tercera. Pero como son dignos de equivocarse, repito, aunque hayamos tenido esos errores, y son dignos de estar jugando en el tercera que vienen de primera regional, yo soy digno y estoy muy feliz por entrenar a esos jugadores. O sea, que lo que diga ese aficionado, si quieres que te diga la verdad, un perdido en el vestuario, no se ha dicho eso cuando hemos terminado el partido. No, este aficionado, quizás, no me ha pensado bien, hablaba de capa caída cuando a nivel institucional las cosas se ponen difícil. Entonces es como que se aprovechan, ¿no? Sí, sí, sí. A eso es un referente. Lo mismo que he dicho que el árbitro ha sido nefasto, no creo que el árbitro se haya aprovechado de esta situación y la gente hable de esta situación. Yo pienso que todo el mundo aplaude al equipo, anima al equipo y, bueno, sí, estamos de capa caída. Pues mira, ya lo digo, no. Vamos a seguir peleando. El martes seguimos con el entrenamiento y a toda la semana entrenar. Para ir a Requena, que es uno que se le ha jugado con nosotros, para intentar, por lo menos, puntuar. Fútbolísticamente, para gusto los colores, se puede hablar de esquemas tácticos, de un puesto, de un jugador, de un rendimiento, pero lo que no se puede criticar de este equipo, y mucho más, lo que tenemos la suerte de conocerlo, es que este equipo tiene carácter, tiene personalidad, tiene orgullo. Y eso también lo transmite usted. Hombre, por supuesto. Yo soy un tío con mucho carácter y con un fuerte carácter, ¿no? Y les imprimo eso, que yo quiero que tengan esa agresividad, esas ganas de ir a por todas, y lo han demostrado hoy. Luego, en el segundo tiempo, faltando 20 minutos, hemos perdido tácticamente, era un correr y diles, ¿no? Pero ahí se ha visto otra vez las ganas de querer ganar. En esos 20 minutos se pierde posición, pero hemos ido a querer ganar, que lo hemos tenido dos o tres veces, porque lo hemos tenido. Sí, señor. Recién le he hablado de la afición. ¿Y qué mensaje le damos a la afición? ¿Se sale de esto, Víctor? Vamos a ver. Yo creo que el día del Torrevieja, que ha sido el único partido que yo pienso que deberíamos haber perdido como perdimos, o sea, estamos, lo mismo que estamos en la cornisa, en la parte de abajo, también estamos en la raya esa de poder decir que, ¡pum!, ese punto, esos tres puntos de conseguirlo, nos pueda meter otra vez en la competición. Y estamos muy, muy, muy cerca. Yo lleno un día de ellos. ¿Hay que corregir pequeños detalles? Por supuesto que hay que corregir, por supuesto que hay que corregir. Hay que saber si nosotros trabajamos de una forma, de qué forma, de qué forma tienen que, cuando se equivocan, nos equivocamos, quiero decir, hay que corregir esos detalles, por supuesto. Pero hoy ya, por ejemplo, los cambios de orientación, que son detalles que yo le tenía un miedo impresionante, los cambios de orientación no les ha valido para nada. Son detalles que ha habido errores estos tres partidos anteriores. No ha habido ningún error, en eso alguno te puede llegar, ¿no? Lo mismo que eso, un posicionamiento, una cobertura, librar un central, porque no era un espectáculo ver al chiquito que se jugara a los nueve del Villarreal. Creo que ahí en la ida hizo tres. No me acuerdo cómo se llama. Sí, de hecho, es uno de los más simuladores. Exactamente. O sea, que es un espectáculo, pero bueno, tenemos que corregir esos errores. Nos ha buscado la espalda dos veces. Se ha ido, no ha conseguido gol, pues, ¿por qué nos ha buscado la espalda de esta forma? Porque tú no has ido, no tenemos ahora. Entonces, sí, hay que corregir, porque hay muchos errores. Mi última pregunta, viste, que recién hablábamos de los pequeños detalles en el fútbol, pero aparte de detalles, en el fútbol también hay sentimientos, hay sensaciones en la plantilla, en el vestuario, en el ánimo del míster. ¿Está la sensación de que de aquí se sale? Hombre, si te digo que no, ahora me salgo por la puerta y yo no puedo parar. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que, vamos a ver, el intento de decir siempre lo mismo sería, no, se sale, se sale y se sale porque, porque, yo es que hoy he comprobado que hoy era el día de salir y podíamos haber salido perfectamente. Podríamos haber salido perfectamente. Yo creo que ellos tocan mucho el balón, porque tocan mucho el balón, hemos, francamente, podido trampir y tal, los hemos metido aquí en el patatal este que tenemos hoy, porque si nos cogeren el césped, que donde puedan tocar, hubiera sido, creo que peor, ¿no? Entonces, hemos utilizado esa y tal, han seguido tocando el balón y, he visto un Villarreal que se ha dedicado más que a tocar el balón, porque llegada anterior dos goles y dos llegadas más, no han habido más. Una que ha sacado a Vicente y creo que ya poquita cosa más. Y nosotros, pues hemos superado en llegadas también esta vez, igual que el otro día al creyente. Pero lo que no puede ser es que lleguen, nos tiraron cuatro y nos metan dos. El otro día nos tiraron cuatro y nos metieron tres. Eso es lo que, no entiendo el porqué, porque Vicente es un gran portero, la defensa ha estado trabajando bien y, pero que yo pienso que, bueno, pienso, afirmo que la gente se sabe. Mister, nos decía durante la semana, abajo en adelante, Chichi Quesala, ¿no? Nos decía que les hacía falta, al alcance le hacía falta quizás encadenar, ¿no? Una victoria, o sea, ganar cuanto antes para, a lo mejor, sí coger una buena racha, ¿no? A lo mejor eso hace falta, y es urgente. No, 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 es que ya era, 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 Es necesario ya, ¿no? Sí, sí, yo pienso que la victoria no era hoy, la victoria era ya la semana pasada, ¿eh? Hoy hemos estado muy cerca, pero la semana pasada en Viviente era la victoria, pero, claro, estuvimos más cerca del 0-3 que del 0-2, hablando, claro, porque, pero, claro, no nos han entrado, los vuelos le entraron a ellos, hoy no nos han entrado, le han entrado a ellos, si cogemos esa victoria esta semana que viene en Requena y luego, no sé si viene Burriol o alguno de estos, pues entonces sí que podemos, yo creo que encadenando una victoria y todos lo sabemos que coges una victoria y te enchufas, es que con una victoria está por fuera, tu victoria está por fuera. Claro, ¿cree que contra Requena es una final? ¿Porque es contra un rival directo? Contra Requena y contra hoy, nosotros somos finales todos los partidos, porque si hoy sumamos, pues sumamos contra Requena y contra el Burriol y contra el Cata Roja, el que venga. Hay finales todos los días, todos los días hay finales. Y bueno, que es una final más porque es un rival directo que está por debajo de nosotros, bien, pero me da igual, es que me da igual, yo hubiera, a lo mejor, prefiero los tres puntos de hoy y perder en Requena. ¿Por qué? Pues mira, estoy fuera, vamos a Requena, él quiere ganar, nosotros también perdemos, pero luego volvemos y queremos volver a ganar y ganamos en nuestra casa. Pero no hay que pensar en lo de la próxima semana, o sea, hay que pensar ya en la próxima semana. Lo de hoy ha sido, pues eso, una verdad de la pena y no sé, no sé qué decirte, la verdad que no, es que no sé qué decirte porque estoy tan, estoy bastante desanimado. Bueno, pero seguro que los jugadores nos han dicho que ellos siempre están dispuestos a darnos todo en el campo y que no van a tirar la toalla. Y nadie va a tirar la toalla, o sea, lo primero que tenemos que partir es de una cosa, que la gente lo sepa, la afición no lo sepa. Aquí tenemos 20 jugadores, de los 20 jugadores, había 3, 4, 5 del tercera, que habían antes del tercera, y unos cuantos que se han subido del filial y 3 que se han fichado. O sea, es un grupo de 20 jugadores que son completamente nuevos todos. Te digo lo mismo que en día del Torrevieja. Hoy, dos jugadores que estaban el otro día, titulares, durante los 90 minutos, hoy han estado en la grada sentados. ¿Por qué? Porque yo veo que hoy el trabajo era más de esta forma que de la otra. ¿Cuándo nosotros podemos probar si ese trabajo que vamos a hacer contra el Villarreal hemos acertado dejándolos en la grada o meter los que hemos metido? Nunca. ¿Por qué? Porque no tenemos una pretemporada, ni un mini-estad, ni nada. Tenemos que ir probando sobre la marcha. Luego ayer hacemos el partido de la semana y jugamos entre nosotros. Yo intento llamar a un sitio o a otro para ver si querían venir a hacer un partido, el trasladarnos pues a un dinero y demás. Bueno, pues ya paramos ese tipo de entidad menor. a ver si podemos a mí me interesa la entidad de la misma entidad que nosotros o una categoría inferior dijéramos preferente pero para seguir probando porque en un partido no se puede probar. Probaturas en los partidos no hay. Pero es que sepamos que esto es lo que es. Es que no podemos hacer nada más y bueno, y felicitar a los jugadores porque es que se han dejado la piel ahí en el campo. O sea, todos, todos. ¿Jugar en un campo prácticamente ya de tierra beneficia o perjudica el alcance? Yo hoy creo que nos ha beneficiado. Hoy. La semana que viene no te lo puedo decir pero cuando venga aquí el próximo equipo que venga. Jugando contra el Villarreal hoy nos ha beneficiado. Han tenido un par de botes ahí el portero un par de dudas los centrales han también nosotros también estamos en las mismas condiciones pero bueno, hemos entrenado cuatro días aquí. Y el trabajo media horita de trabajo ha sido pase control pase medio pase largo pase corto para en distintas zonas del terreno del juego para moldarnos a todos esos sitios. Esto cada uno en su zona. En su zona. Trabajando, triangulando ahí pero sin oposición solamente para hacernos con el terreno del juego. Hoy nos ha beneficiado. La semana que viene pues ya veremos a ver si cambiamos o seguimos en el mismo campo de tierra. Recién dijo que por el rival que tenía hoy dejó algunos jugadores en la grada. Me da la impresión que al campo de césped artificial también lo dejó en la grada hoy, ¿no? Por el rival, digo. La verdad es que sí. Se quedó en la grada también el campo de césped artificial. Yo creo que hemos tocado mucho más aún estando en el terreno del juego bastante más y lo que tenemos que estar concienciados es que tenemos que seguir teniendo el balón es principal, es principal. Meter el gol y tener el balón y ser listos y temporizar. Hay muchas formas de temporizar durante un partido. Teniendo el balón yo qué sé, con una hasta incluso yo qué sé, con no pérdida de tiempo porque yo le hago temporizar, ¿no? Un tío que está tirando el suelo, se agacha, cae al suelo, se empieza a tocar la rodilla, el adversario lo ve, no viene, sigues tocando, esos momentos son para recuperar, para tener el balón y para recuperar. Marcando tiempos del partido. Claro, es la veteranía, ¿no? Y exactamente, y no lo hemos hecho. Los que venían del Probesa no lo hacían porque como lo teníamos tan fácil que teníamos un equipazo de bandera con el Probesa que íbamos por donde fuéramos, hombre, hemos tenido perdidos, partidos perdidos y empatados también, ¿no? Pero no nos hacía falta temporizar, ¿por qué? Porque bueno, porque íbamos a todas pero ahora es cuando no nos hacía falta saber marcar los tiempos del partido. Listo. Bueno, pues nada.